Hola chicos, ¿cómo están? Hoy quiero que me acompañen a Lumenia porque yo tengo más de 6 años confiando en su trabajo. Son expertos en la instalación de láminas de seguridad. ¿Para qué te sirven las láminas? Simplemente te ayudan para todo, te protegen de los rayos del sol. Son láminas anti-atracos. Si viene ladrón y te hace de romperla, pues no se va a romper. Eso te lo firmo y te lo aseguro. Y lo más importante, te da privacidad porque ladrón que no lo ve, ladrón que no lo roba. Así que vamos a ver cómo me queda. Yo estoy segura que el trabajo de Lumenia siempre está asegurado. Así que vamos.